La siguiente es la explicación de una sesión real de juegos, por ello puede contener instrucciones incompletas y algunos errores. Y cada arca además tiene tres animales que bonifica con el doble de puntaje, que son diferentes para cada una de las arcas. Según la regla de la casa voy a partir yo, dado que estoy explicando el juego, así que sería yo, Alberto, Cristian y Franco con ese puntaje porque se supone que el jugador inicial tiene ventaja. Y luego puse todas las fichas verdes, boca abajo los espacios verdes, sobran seis fichas que no hay que ver. Y se dejan las fichas azules a un costado. Entonces cada uno pone su arca en una de las casilleros de arcas que hay ahí. Entonces el turno de jugar son dos cosas. Lo primero que hay que hacer y es obligatorio es que las aguas suben. Y básicamente significa que tú vas a colocar una ficha de agua junto a otra ficha de agua, ya sea arriba de la tierra o arriba de un animalito. Si la colocas arriba de un animalito, ese animalito murió forever. ¿Ok? Y luego vas a ganar un punto por cada ficha de agua que esté tocando la ficha de agua que acabas de colocar. Entonces ahí yo ganaría dos puntos, pero ahí ganaría tres puntos, por ejemplo. Y luego voy a revelar los animales que hay al lado. Bueno, en la preparación, dado que ya pusimos nuestras arcas, revelamos los animalitos que están al lado del agua. Uno pone el agua y revela cualquier animalito que haya quedado al lado del agua. Entonces lo delator es poner agua. Y luego viene la fase dos, en la cual tú puedes hacer dos acciones. Y para las acciones tienes dos opciones. Mover tu arca o rescatar parejas de animales. Puedes realizar cero, una o dos acciones, lo que puede ser una y una, o dos veces mover el arca, o dos veces rescatar parejas de animales. Y cuando tú rescatas parejas tienes que estar adyacente a un animal de los que vas a rescatar y tiene que estar el otro a la vista en la isla. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como tengo la paloma, el elefante y el hipopótamo, yo solamente podría rescatar al elefante o a la paloma. Porque no hay otro hipopótamo a la vista. Ah, porque hay un elefante allá. Claro, entonces yo rescato al elefante y saco el segundo elefante de cualquier parte de la isla. Rescato a la paloma y saco la segunda paloma de cualquier parte de la isla. Ah, qué trampa, o sea, horrible. No, pero mira, está ahí al lado de un icono. ¿Qué pasa con el hoyo? No. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay límite a la cantidad de parejas que tú puedes rescatar, incluso puedes rescatar más parejas de un mismo tipo, si quieres. Ya, pero ¿y los huesos de pescado? Los huesos de pescado no son rescatables. Bueno, como es evidente, las arcas no se pueden desplazar en la tierra, solamente en el agua, y además no pueden ir a un espacio de agua donde haya otra arca. Entonces, lo primero, siempre ponía una cosa de agua. Sí, y lo segundo es mover tu arca o rescatar parejas de animales, o sea, en realidad puedes hacer dos cosas entre esas dos cosas. O sea, podría, si yo aquí, por ejemplo, yo podría, si ya hubiese estado ahí, podría haber rescatado a la paloma y rescatado al elefante, pero como en realidad parto acá, me muevo con la primera y luego rescato. Entonces, el juego se va a terminar de dos maneras. La primera alternativa es que ya no queden fichas de agua en la reserva. Y la segunda alternativa es que ya hayamos descubierto todos los animalitos y no queden parejas en el tablero. La puntuación, hay dos puntuaciones. Está la básica, que es que cada animal vale uno, excepto el unicornio que vale dos, y esto se duplica. Y tienes un bono de dos por cada animal que tú tengas y nadie más tenga. Pero no vamos a usar esa, porque esa es más para niños. La avanzada es que cada especie recibe seis puntos. Entonces, si hay solamente una pareja de la especie, esa pareja recibe seis puntos. Si hay dos parejas de la especie, cada pareja recibe tres puntos. Si hay tres parejas de la especie, cada pareja recibe dos puntos. Y tú duplicas esos puntos y es que los tienes ahí. Incluso los unicornios tienen el mismo puntaje. Y eso es. Chau, chau.